Sí, la verdad que muy contento, agradecido a José Amado, que bueno, gracias a Dios, ya viene otra oportunidad, mostrarle el esfuerzo de la familia que está plasmada en esta vivienda, así que bueno, agradecerle, seguirle molestando en las gestiones, uno trata de ir siempre a golpear las puertas, la verdad que no puedo decir que no me haya pedido, siempre me han abierto las puertas, me han atendido, así que bueno, estamos tratando de seguir gestionando, tenemos en carpeta, tenemos presentado y queremos darle solución habitacional a muchos de la gente de nuestra localidad, como lo venimos haciendo siempre, así que bueno, hoy un día de festejo y agradecerle a ellos para acompañarlos, como nos vienen haciendo en las otras entregas que también hicimos. Muy bien, la Casa Luz Impecable, ¿hay algún programa a seguir para que luzcan de esta manera? Bueno, dentro de las exigencias de lo que es el pliego, cuando hacemos el contrato con la comuna, están las condiciones, de cualquier manera acá se ve, aparte de la calidad constructiva, también se ve algo de cariño, algo de amor, se ve que la comuna le ha puesto ese plus, que es difícil de medir en lo contractual, pero que se ve en el tipo de pintura, en los revestimientos, en los detalles de las guardas. Evidentemente Daniel es uno de esos presidentes comunales insistentes, permanentemente, en la vivienda para hacer trámite, y la verdad que nos gusta, nos gusta eso porque la voluntad tanto del gobernador, de la ministra, del secretario de Hábitat, es que tratemos de hacer la mayor cantidad posible de viviendas dignas, no cualquier tipo de vivienda, viviendas dignas, y especialmente a través de estos programas, al menos en esta etapa, que son programas que permiten la mano de obra local, el cumple local o regional y el arraigo de la gente en los lugares donde quieren vivir. Así que lo jugamos exitosos y somos felices compartiendo la felicidad de los alquileres, ver a la familia, ingresar a la casa, y de alguna forma, creo que lo decías vos, dejar atrás el tema de los alquileres, es como un nuevo comienzo. Sin duda. Bueno, imagino que el pedido del jefe comunal aquí es, seguimos haciendo más, qué responsabilidad para ustedes, porque tal vez sabemos que los recursos no son tantos, pero Sauce se caracteriza por venir entregando al menos dos viviendas por año, que para una localidad tan pequeñita es trascendente y para su tejido social, ¿no? Sí, yo lo decía hoy, no es la primera vez que venimos, y la verdad que nos da mucho placer poder estar compartiendo estos momentos. Y respecto del desafío, nosotros lógicamente que como funcionarios políticos del gobernador Omar Pelotti lo que tenemos que hacer es llevar adelante esa indicación que nos ha dado el gobernador de tratar de resolver la mayor cantidad de viviendas para cada uno de los habitantes. Yo lo decía hoy en mi alocución, el gobernador ha hecho gestiones a nivel nacional, llevamos adelante muchas intervenciones a nivel provincial, hoy estamos hablando de entre 6 y 8 mil viviendas en el transcurso de este periodo, y la verdad que me parece que es muy importante en el sentido de que la demanda es permanente. Siempre hay nuevas familias, hoy tenemos el caso de una familia que todavía no tiene hijos, pero que se proyecta, y así como ella hay muchísimas familias en cada uno de los rincones santafesinos, y esa demanda es permanente, y si no se atiende pasa lo que nos está pasando hoy, porque se ha descuidado en los últimos tiempos, y entonces se genera una especie de cuello de botella, con mucha demanda y con no tantas posibilidades de resolver la situación. Es por eso que el gobernador ha hecho como prioridad fundamental el tema de resolver la necesidad de vivienda de la población santafesina, y ese es nuestro compromiso. La ministra Silvina Frana nos ha indicado los procedimientos y el trabajo que tenemos que llevar adelante para resolver esta demanda. Así que nuestro compromiso para nosotros es un gusto estar acá compartiendo con Daniel, que como lo decía hoy, es insistente, y eso es bueno, deben ser insistentes los referentes, porque la ciudadanía deposita en ellos la esperanza, y lógicamente que esa esperanza implica una exigencia. Y bueno, trabajar con los presidentes en comuna, con los intendentes, para nosotros realmente es una muy buena alternativa, porque el trabajo compartido asegura el éxito del trabajo.